Es una satisfacción recibir en RPP a un filósofo como Pablo Quintanilla, que tiene una obra escrita importante y una cantidad de años como profesor en la Universidad Católica, de una disciplina reputada difícil. Ha hecho estudios en Virginia, Estados Unidos y Londres. Pero en este caso queremos hablar sobre contribuciones por escrito que usted hace en Facebook. Y leo la última, no sé si ha sido publicada hoy mismo. Leo, con toda la fuerza que el texto tiene, si no hacemos un esfuerzo por entender qué estructuras sociales y psicológicas se movieron para que lleguemos a una segunda vuelta tan desastrosa y por qué Castillo ganó, pues seguiremos repitiendo un comportamiento social autodestructivo. Yo primero quisiera que nos explique cuáles son esas estructuras sociales y psicológicas que se movieron y después nos dirá por qué usted cree o teme que haya un comportamiento social autodestructivo. Doctor Quintanilla. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Mira, yo creo que las causas que han conducido a que Castillo sea presidente hoy día son de todo tipo, son causas de mediano plazo, de corto plazo, de largo plazo. Obviamente las causas de corto plazo son las que más afectan, las que más inciden. Y estas probablemente tienen que ver con el hecho que durante décadas hemos tenido gobiernos de centro, de centro derecha incluso, que han tenido efectos negativos para la población, para la población. Y casi todos han terminado con procesos por corrupción sumamente graves. Eso por una parte. De otro lado, el comportamiento de la derecha en estas elecciones me parece que ha sido poco inteligente y nefasto. Por una parte ha habido demasiados candidatos de derecha, malos candidatos, todos malos candidatos. Yo no salvo a ninguno de los candidatos que había. Entonces, ha sido una ocasión más en que el poblador mayoritario ha buscado al outsider. Recordemos que en las elecciones anteriores el FREPAP tuvo una votación muy elevada. ¿Y qué representaba al FREPAP? Nada, nada. El salto al abismo. Lo mismo, me temo, ocurre con el caso de Castillo. Ahora, lo que está pasando aquí es que la mayor parte de la población tiene ganas de pelear, de insultar, de quejarse, pero no de entender. Y lo que necesitamos hacer es entender qué ha pasado, por qué hemos terminado con esa segunda vuelta tan dañina, en primer lugar, y por qué Castillo terminó ganándole a Keiko teniendo todo en contra. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Ahora, lo que queremos es la respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta que usted da? Ya, mira, yo creo que hay varias causas, porque nunca hay una sola causa. Una de ellas, como digo, es el pésimo comportamiento de la derecha, porque la derecha se dedicó a pulverizar al centro, creyendo que el centro tenía mayores posibilidades de ganar, en particular a la centroizquierda, Lescano, la centroizquierda, también de Verónica Mendoza, ¿no? Al pulverizar al centro, entonces ese elector que no quería votar por la derecha se inclinó por votar por la izquierda, pero la única izquierda que quedaba era la ultraizquierda. Por otra parte, la propaganda de la derecha era pésima también, era generar terror al comunismo, cuando lo último que le preocupa a un poblador rural del Perú es el comunismo. Primero, porque ni siquiera tiene claro de qué se trata. Y en segundo lugar, porque si hubiera comunismo en el Perú, probablemente no lo va a perjudicar a ese votador rural, votante rural, perdón, sino hasta lo va a beneficiar. El comunismo afectaría negativamente al país en su conjunto, pero no a ese votante que no tenía una idea clara de qué significaba ese comunismo con el que querían aterrorizar, ¿no? Entonces, es una causa entre muchas causas. Ahora, la pandemia también ha sido nefasta, por supuesto, ¿no? Porque la pandemia ha generado una impresión de hastío, de hartazgo, pero yo diría que, en general, lo que ha producido este voto autodestructivo, porque es un voto autodestructivo, Keiko y Castillo, cada uno a su manera, son autodestructivos. Uno, Keiko, de las instituciones, de la legitimidad, de la democracia, representa todo eso de lo que hemos querido alejarnos los últimos 20 años, ¿no? Y Castillo representa lo contrario de la institucionalidad democrática también. Entonces, han sido votos autodestructivos, han sido como dos balazos en la 100. Y entonces, se nos ha pedido a los electores que elijamos qué 100 queremos, la derecha o la izquierda. Eso es lo que se nos ha pedido, ¿no? Y entonces, mucha gente que votó por Keiko se enfureció con los que decidieron votar en blanco o decidieron votar por Castillo por considerar que, en todo caso, siendo el fujimorismo un partido moralmente muy cuestionable, era preferible a otro que era más riesgoso desde el punto de vista económico. Incluso se nos puso una dicotomía absurda, que es vota por una posible mafia para que el Perú tenga una economía menos problemática, ¿no? Y ahora, últimamente, como tú habrás visto, Fernando, en redes, se están criticando a los supuestos dignos. Los dignos eran aquellos que decidieron votar en blanco porque no querían apoyar a Keiko. Es decir, es la única ocasión en mi vida en que he visto que la dignidad es indigna, que es indigno ser digno, ¿no? Esa es una respuesta que te puedo dar. De acuerdo. A propósito, pregunto, ¿por qué escribe usted en Facebook? ¿Es por una opción personal? Es porque no quiere publicar en publicaciones periodísticas. ¿Cuál es la razón? Porque, la verdad, yo trato de leer todo lo que es relevante para enriquecer mi visión de las cosas, pero no consulto tanto Facebook. Lo hago en el caso de usted, porque son textos elaborados, complejos, que no hacen concesiones al lector y que son siempre originales y muy bien articulados. Pero no es lo que encuentra uno con más frecuencia en Facebook, ¿no? Y uno prefiere, pues, evitar leer insultos innecesarios. ¿Por qué opta usted por Facebook como plataforma para publicar sus contribuciones tan reflexivas? Muchas gracias. Bueno, mira, yo escribía regularmente en Diario 16 cuando existía, tenía una columna semanal en Diario 16 por un buen tiempo. He publicado eventualmente en el comercio, en el dominical, incluso sobre cosas puntuales. Pero Facebook te da una ventaja. La ventaja es que tú escribes cuando quieras, si no quieres escribir, no escribes, y escribes sobre la extensión que tú quieras, ¿no? O sea, no tienes restricciones de ese tipo. Y ahora creo, hay una cosa que nos afecta a todos, Fernando. Creo que, en cierto sentido, las redes sociales están reemplazando a los medios formales. Y eso no me parece que sea bueno, pero me parece que está ocurriendo, ¿no? Y están reemplazando a los medios formales cuando los medios formales pierden credibilidad. Y eso es algo que también ha ocurrido en estas elecciones. Porque todos sabemos que hay algunos medios que hicieron campaña explícita y clara por cierta candidata, ¿no? Y entonces, ¿por qué va a comprar uno un periódico cuando sabe lo que va a decir? ¿No? Es decir, uno compra un periódico si es que tú lo que quieres es que te muestre un ángulo que no habías visto. Pero si van a hacer propaganda por algo, no te interesa, ¿no? En el pasado, algunos de esos periódicos sobrevivían por otras razones comerciales, digamos, porque habían los avisos económicos u otras cosas. Hoy día ya no, ¿no? Ahora, entonces, mi respuesta a tu pregunta es si lo he hecho, lo he hecho en Diario 16, lo he hecho en el comercio, en varias ocasiones. No tengo una columna en ningún sitio. Y el Facebook me resulta cómodo desde ese punto de vista, ¿no? De acuerdo. Como filósofo, ¿usted cree que asistimos a una época de retroceso de la racionalidad crítica? Usted cita algunos ejemplos. Y esto nada menos que en el partido de Hernando de Soto, que no es la persona con menos información y con menos inteligencia de nuestra clase política, lejos de eso. Y, sin embargo, usted recuerda que él se hizo asesorar por Chibelín, Chibolín, quien parece que afirmó que él recibía informaciones de alienígenas. ¿Hemos llegado a esto en nuestros debates políticos? Sí, hemos llegado a eso. Y yo creo que por varias razones también, porque nunca hay una razón que explique todo, siempre hay varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que la desconexión entre la clase política de derecha y la población es tan grande que Hernando de Soto creyó ingenuamente que si es que reclutaba a Chibolín como un supuesto asesor, iba a ganarse el voto de una población, digamos, sectores CD. Y eso es una ridiculez, porque los sectores CD podrán ver a Chibolín por televisión para divertirse, pero no se les ocurre suponer que Chibolín podría llegar a ser asesor de algo. Entonces, es verdad que mucha gente podría ver a Chibolín en televisión y de hecho ese personaje dijo que tenía conexión con alienígenas, que los alienígenas le habían asegurado que él iba a ser presidente de la República en 2021. Él dijo eso en televisión, ¿no? Y entonces la gente se ríe de eso y seguramente tiene rating televisivo, pero de ahí a que crean en él como para votar por él, hay mucha distancia. Entonces, Hernando de Soto es sin duda un hombre inteligente, es un hombre preparado, pero está desconectado, ¿no? El otro personaje curioso es López Aliaga, que desde mi humilde punto de vista es un caso psiquiátrico, ni siquiera psicológico, es un caso psiquiátrico. Entonces, en un primer momento acumuló cierta inclinación de voto, pero en la medida en que su patología se iba haciendo evidente, la gente iba abandonándolo e iba pasándose a donde otros candidatos, hasta que todos terminaron con el mal menor. Es decir, la derecha, la centro derecha, terminó con lo que ellos consideraban el mal menor. ¿Y quién era el mal menor? Keiko Fujimori. Pero lo que ha ocurrido ahora, como todos sabemos, es una extrema polarización. Y esta extrema polarización en verdad es muy peligrosa, muy peligrosa, Fernando. Mira, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero la verdad es que están todos los ingredientes para una guerra civil. Todos. Lo que pasa es que esta guerra civil podría ser únicamente simbólica, mediática, podría reducirse a una sucesión e intercambio de agravios. Ojalá, eso sería lo deseable, que no llegue a más. Pero los ingredientes están puestos. Por otra parte, Castillo es un desastre. Es decir, es un hombre que no tiene experiencia de gobierno, que siempre ha sido oposición y ahora tiene que gobernar y no sabe gobernar. Entonces, esto tiene dos consecuencias. Primero, que va a ser un mal gobierno, por lo menos por ahora, aunque cabe la posibilidad que mejore, no lo sé, ojalá. Entonces, primero, va a ser un mal gobierno. Segundo, va a debilitar él mismo su gobierno. O sea, va a crear las condiciones para una vacancia o peor, para un golpe de Estado. ¿Quién? Él. Por sus malas decisiones. Doctor Quintanilla, muchas gracias. Me deja un poquito abrumado, pero, en fin, trataré de seguir leyendo sus textos en Facebook e imitándolo de vez en cuando para que desde la filosofía podamos ver lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias. Y me tenga usted muy buenas noches. Así llegamos al fin por hoy de las 5 de las 7. Les deseo a todos una feliz noche y que mañana podamos vernos nuevamente a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.